Con una inversión de más de 3.700 millones de dólares, anuncian el proyecto de construcción Autódromo Fórmula 1 en la Ribera Maya, que será de clase mundial y se ubicará en Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, con una extensión de aproximadamente 500 hectáreas. Mario González, director del Grupo Constructor, dio a conocer que será una moderna pista de carreras apta para recibir a las más importantes categorías del automovilismo mundial, que generará un mínimo de 7.000 empleos directos y para noviembre de 2025 se tendrá el proyecto concluido en su totalidad. Será un proyecto de gran envergadura y uno de los mejores complejos automovilísticos del mundo, que pudiera superar al de Dubai, contará con hoteles de lujo, campo de golf, áreas comerciales, así como escenarios para espectáculos de clase mundial que contribuirán a la gran cantidad de turistas que arriba Tulum y la Ribera Maya. Para que tengan más espacios de esparcimiento, mi nombre es Gabriela Tinal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.